Propietarios del fraccionamiento Frontemare, ubicado en el arco vial frente a seguridad pública y vendido por la desarrolladora Alta Homes, denunciaron que son víctimas de una serie de hasta cinco apagones al día, provocando que los electrodomésticos fallen o de plano queden inservibles. La desarrolladora se acerca y nos da la cara para resolver este problema. Promesas, se están quemando aparatos electrónicos, en fin, hay muchos problemas y queremos ver que se nos resuelva, que se nos dé la garantía y luego ya de final, respuesta a lo que compramos acá. Ustedes saben o tienen idea de por qué razón se está presentando este problema, alguna falla técnica, la intervención de la Comisión Federal de Electricidad o... Ellos comentan que ya están todos los trámites con la Comisión Federal de Electricidad, pero también por ahí algunas personas comentan que pudiera ser que la CFL se esté cobrando dinero, no tenemos la idea. Pero, por ejemplo, los transformadores tienen problemas, los locales, nos han puesto transformadores rentados, pero no resuelven el problema. La verdad, desconocemos los trasfondos de todo esto, pero lo que queremos es que nos lo resuelvan. Reunidos en el área verde del sitio, los afectados explicaron que desde hace tres meses que les entregaron las propiedades, empezaron los problemas de fallas en la energía eléctrica y aunque han recurrido a los representantes de la desarrolladora Alta Homes, no han encontrado respuesta. Ahorita somos alrededor de 50, 60 casas ya entregadas. Están, siguen en construcción, vamos, todo eso entendemos, pero pues no es justificación si no nos hubieran entregado las casas. Finalmente invitaron a quienes piensen adquirir un inmueble en el lugar a considerarlo dos veces ante la falta de energía eléctrica y que es vital para poder, por lo menos, tener un ventilador encendido. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.